Sí Hola ¿Qué tal? No es libre Ah, sí, le sale el set a la dueña que me mandaba aquí Ok, bueno, pues yo te comentaré también algo sobre ello Vale ¿Vale? ¿A los dos? ¿A los dos? Perfecto Pues, ay, qué bonito está todo Ah, qué rico Quiero que es todo más agradable con las plantas Vale, si quieres hablamos sobre el tema de las mascarillas y tal Sí Porque, bueno, por lo espero siempre a cuando voy entrando en casa Así que no sé cuáles son las preferencias de las personas Claro Y bueno, sobre todo para cuidar a todos los que visito ¿Te parece que, por ejemplo, abranamos todas las ventanas? Sí Para que el aire haya movimiento Vale Y así solo va a salir de ida para luego explicarte cómo se comporta la energía Vale, y total estamos a la misma distancia que el bar Vale, sí, o sea, siempre mantenemos lo que serían dos brazos, dos metros, ¿ok? Bueno, pero aquí es lo que también, si vamos a grabar, a lo mejor no es muy agradable lo de la mascarilla Entonces, mejor me lo pido por el sonido, pero lo mantenemos así y lo retiramos, ¿te parece? Sí, abrimos las ventanas Genial Aunque tengo un poquito ruido de la calle, bueno, pues no pasa nada porque tenemos que irnos acostumbrados Sí, lo traemos Tal cual Lo nuevo Lo traemos la cámara Perfecto Al lado nuestro Ay, ¿qué es esto? Cuéntame Pues esto es una cámara 360 que nos va a acompañar en el día de hoy Y tiene la ventaja que la gente moviendo el teléfono y si está en el ordenador con un teclado que aparece en el vértice superior izquierdo Puede absolutamente mover toda su pantalla hacia un lado, hacia el otro Entonces nos puede estar viendo a nosotros, también puede ver el entorno, así que va a acompañarnos a lo largo de toda la casa Para poder ver lo que nosotros vemos y también lo que está en nuestras espaldas, o sea, nos va a acompañar en todo momento Me encanta, ¡qué chulo! Ya ves si te caras como va porque me parece súper curioso y algo tan pequeñito Sí, sí, sí Bueno, resulta interesante Tal cual, tal cual Así que bueno, empezamos ¿Qué me trajiste? Es que ven aquí con los niños Pues mira, yo soy un muy buen alumno, así que me dijiste que haga un planito La dueña no tiene plano, así que lo improvisé yo tomando las medidas de la casa Y hice este plano que es el plano en sí Y después Bagua, ¿no? Se pronuncia Bagua Quiero decir traducido del chino 8 zonas Porque aunque en Feng Shui utilizamos 9, hay una que es como si dijéramos que no le dan la información Y es como si no existiera, pero ya veremos que es la más importante Bien, como la mesa se mueve un poco, lo que voy a hacer es estirar este palo Perfecto, te lo pones en el suelo La gente se lo va a sacudir un poco en su casa Nos estamos dando coctelera, emoción Claro, tal cual Para mantener el dinamismo Exacto Hasta que terminemos de ajustar Uy, qué interesante Estoy súper curiosa Bien Y ahí entonces ya lo tenemos Porque la mesa se mueve No sé si esto es... Sí, sí, sí Bueno, pues ya tienes una información Sí Vale, entiendo que esto sería el punto de entrada Esa es la puerta de entrada Como entrar a las personas Fenomenal Sí Vale, estamos en ese espacio, ok, haciendo este recorrido Vale, está reflejada la hendidura que hay ahí de las molduras y el entrante de esa ventana Esto es una puerta que está ahí, entiendo, que da a dónde A ver, le tenemos que contar a la gente porque a mí te presenté Ah, perdón Sí, claro Esto es súper importante Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube, primero Y llamé a Mercedes porque en esta casa, en este nuevo apartamento que ustedes ya conocen Yo me siento súper cómodo, me siento muy bien, pero tuve la oportunidad de conocerte Ella también tiene un canal de YouTube y... Y bueno, y la idea es ver un poco qué más podemos hacer para que este lugar sea... Bueno, el lugar más bonito para poder descansar, disfrutar y, sobre todo, tener la mayor abundancia posible, ¿no? Esa es un poco la idea Me gusta Vale, lo primero es conocer un poco la historia del espacio Es decir, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y desde que te mudaste, si has percibido algún cambio con respecto al anterior sitio que ocupabas ¿Qué dirías? Si tu vida ha cambiado en algo Porque eso ya nos puede dar pistas de qué está pasando en esta vivienda o en este hogar Lo que sucede, ya me contaste, que es algo nuevo Sí, sí, se volvía, nada más Sí Bueno, entonces, aquí, desgraciadamente, vamos a tener que hacer un poco como un acto de fe Hasta que comproblemos los resultados de mejora Porque no tenemos un previo, no tenemos una experiencia previa que nos sirva de comparación Claro Bueno, yo me dedico, pero primero, si me presento, me dedico al coaching transformacional y creencias limitantes Y además, anteriormente, de esa formación y desarrollo profesional Yo empecé en el mundo del desarrollo y de potenciar a las personas a través del primero de los espacios Y la herramienta por la que empecé fue por el Feng Shui Cambió mi vida Yo estaba en un momento de mucho cambio y ya me había mudado a una casa nueva En algún inmobiliario que puse toda mi casa literalmente patas para arriba Y a raíz de ahí busqué opciones, transformé mi vida y quise saber más Entonces, ahí es cuando decidí formarme, viajar a Barcelona Y formarme en una escuela hace sólo ya 14 años Seguirte pronto, ¿eh? Sí, 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 pero a full, ¿sabes? O sea, yo cuando me pongo, me pongo Ahí me di cuenta con los años que las personas, a veces, aunque les des las ideas, los tips Un informe escrito de cómo cambiar su casa para cambiar su vida Hay algo que los bloqueaba y que impedía que arreglaran una zona en concreto Que tenía una relación, y esto es importante, con sus sueños Porque cuando hacemos una asesoría, una consultoría, pedimos tres deseos Decimos al cliente, ¿cuáles serían tres deseos? ¿Cuáles serían tres objetivos? Y cuando ubicamos la zona donde están esos deseos Yo me daba cuenta que algunas personas no podían arreglar, quitar lo que estaba roto Que es una de las cosas que hacemos en Fensuite Y no sabía por qué Entonces me di cuenta que había, a veces, bloqueos internos en la persona Que si no lo resolvía, no podía venir a hacer el cambio Y esto nos da una pista Nunca es casualidad como llegamos a una vivienda Es un molde, que vamos a ver como tú has dibujado Pero cuando comparemos los colores y hablemos un poquito de cada zona Veremos que ese virtud tiene con tu vida Es como un traje a medida Y no es, ah, pero apareció de casualidad No, 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 no O sea, igual que apareció en esa casa, podría haber aparecido otra Pero aparece la que es un reflejo de la persona que ya somos Pero cuando tenemos un sueño y un deseo Evidentemente queremos algo más Queremos cambiar algo de nuestra vida Claro Si tenemos la casa, que es como nosotros somos El deseo, cuántas probabilidades hay de que se cumpla Cero Total Me llamó algo súper la atención, le voy a contar a la gente De que, bueno, puse colores, ¿no? Y esto del Bagua Sí Tiene como zonas que tienen que ver con la vida de uno, ¿no? Sí Y hay uno, el naranja, le cuento a la gente Que tiene que ver con los viajes Sí La gente sabe que hace 15 años que soy nómada Viajo por todo el mundo Y cuando ves la proporción de los viajes dentro de los colores Digo... Y... Vale, es que ese Bagua, como no conoces las reglas No está bien pintado Ajá Esa es una buena noticia porque no es tan chiquito Ajá Vale, tenemos que dividir entre tres partes iguales La longitud en horizontal y en vertical de la vivienda Pero ahí está lo difícil Y es que como las vidas y las formas de las viviendas se corresponden Y no tenemos ni vidas regulares ni casas regulares Porque cae un patio de una comunidad de vecinos Porque la estructura de la fachada, lo que había, no sé qué forma, le hicieron un recanqueo Eso quiere decir que cómo tomamos la medida Y en este caso tú la tomaste desde este punto Claro Y no Es desde el punto que hay más trozo Esto es un poco singular Vale, esto es un saliente pequeño Ajá Entonces eso se considera como si fuese a lo mejor un refuerzo ¿Vale? Lo que pasa es que aquí tenemos otro pedacito Y este es el pedacito que te puede haber dado la pista de que esto iba así Claro Solo que esto es una galería Ajá Ahora luego la vemos Vale Y esta galería no está claro si es un refuerzo o si es como un balcón que no se considera parte de la casa Claro ¿Cómo lo podrías saber solo de una manera? Es habernos preguntado qué sentías en esta área de la vida Que corresponde concretamente con tu carrera profesional, tu claridad mental, tu sentido de vida Si hubieras vivido aquí más de un año Claro Entonces no contamos con esa información También es importante saber que cuando tenemos una terraza o una galería Si está cubierta que tiene techado la consideramos parte de la vivienda Tiene suelo y tiene techo, simplemente le faltan las paredes Claro Y esto lo consideramos como dentro de la vivienda Pero al no haber paredes no hay nada que limite la energía y se escapa Esto que es muy raro y muy esotérico Lo vamos a poner en un ejemplo práctico Genial Si yo quiero hacer un bizcocho voy a utilizar por ejemplo un molde de silicona ¿Verdad? Voy a echar huevo, harina, leche Pero si ese bizcocho en vez de tener una forma regular cuadrada o rectángulo Es como serían vidas regulares y casas regulares y bizcochos regulares Vamos a poner que tiene una forma de un árbol de navidad Que en navidad se utilizan ese tipo de molde Claro, claro Ya estamos viendo que no es una forma regular Entonces como el área de la vida de una persona se divide en nueve aspectos vitales Y la casa la dividimos en esos mismos Y es como si estuviéramos haciendo una división en la orejita de puntos de acupuntura Vale, cuando tenemos un trozo que es una galería Es como si al molde le faltara ese pedacito Es como si fueran las formas del árbol Que hay una escritura que no se llama ¿Qué quiere decir? Que para tener un área en esa vida armónica, armoniosa Tenemos que hacer mucho más esfuerzo Es como si hubiera un agujerito en el molde Y cada vez que vemos que se va haciendo el bizcocho Por ahí se va saliendo la más Y le tenemos que poner un poquito más Un poquito más Vale, esto que parece limitante o peyorativo Puede ser una oportunidad Eso es lo interesante Y retomo la parte que dije De que la casa es un reflejo de como somos Y si nos comparamos con nuestros sueños Es como queremos ser de mayores, digo yo y grandes Entonces, si tu trabajas poniendo más alina, más masa a todo eso Quiere decir que eso que tú no tenías tampoco en tu interior O que estaba como dormido O no prestado atención De pronto empieza a crecer como una buena planta que vivas Y a brillar, que es un aspecto de tu vida que brilla Y eso es lo que hacemos con Feng Shui Ver lo que hay en tu persona Ver lo que hay en la casa Y fomentar con remedios, curas, embellecimientos Unas pequeñas cosas Como sacar esos potenciales de esas áreas de la vida casa Que están directamente relacionadas con tus nueve áreas esenciales Para vivir feliz Bueno, hasta ahí Pregúntame cosas Tengo dos preguntas La primera es ¿Esto se puede, por ejemplo, aplicar a una sola habitación? Sí En el caso de que yo viva con mis padres Claro ¿O alquile una habitación? Claro Porque la singularidad es que la casa trabaja Y esto es muy importante Presten atención, ¿eh? Sobre todo En tres aspectos para la persona Tiene mayor incidencia cuando vive una familia En las personas que la consideren más suya Y esto puede ser ¿Por qué la limpian? ¿Por qué la pagan? ¿O por qué la cuidan? Vale Entonces, si tú vives con tus padres ¿De quién es la casa? De mi padre ¿Y tú consideras que esa es tu casa? ¿Tu propiedad? ¿Y que te quedarías a vivir ahí para siempre? No Es como un sitio transitorio Claro, claro ¿Pero cuál considerías como tu espacio? ¿Sabes algo dentro de ese? Mi habitación Ok Pues eso quiere decir que ese espacio Es tu mundo, es tu refugio Y entonces se divide en las nueve partes igual Tu habitación Mi habitación Y es donde a ti te afecta Perfecto Y a tus padres es el contenido de toda la propiedad Entiendo Te voy a proponer algo Sí Te voy a ofrecer algo para tomar Vamos a hacer una pausa Le vamos a decir a la gente Que se aguarde al próximo video Vale Y vamos a seguir hablando de estos temas Que yo estoy encantado Y le vamos a decir a la gente Las redes sociales Para que si no quiere aguardar Hasta el próximo video Vaya a consultarte A mandarte mensajes A ver los videos Vale Ya tienes en tu canal de YouTube Y toda la información que estás subiendo Que veo que estás en el Facebook En Instagram Sí También subiendo cositas Y quiero que se pasen por ahí Y que te consulten Genial, gracias Buen día Así que Dale tus redes sociales Pues mi nombre completo es Mercedes Rodríguez Corral Y si me buscáis por nombre y apellidos vais a encontrar Y luego mi página web y mi canal de YouTube es coaching-mediofensui.com Con estas dos características Podéis localizarme Y si no también podemos dejar en el menú mi teléfono Porque mi teléfono de trabajo es público Y puede llamarme o escribirme un WhatsApp a cualquier hora ¿Qué vamos a hacer después de un poquito de De tomarnos un aperitivo o un refresco o algo? Pues vamos a ir habitación por habitación Viendo qué es lo que hay Con qué, digamos, materia prima contamos Y dónde podemos modificar algo para sacar el potencial Acorde a tus tres deseos, a tus tres sueños ¿Vale? Así que eso es lo que se viene Nos vemos en el próximo video Y muchas gracias por estar ahí Hasta pronto